Estamos ante una nueva historia de vida, una historia de vida que nos trae aquí a brillas del río Parte de esta historia es el río, parte también las piletas y demás, ya nos estaremos informando Estamos con Luciana Ruiz Artor, primero que nada saludarte y agradecerte por tu tiempo Sabemos que te la pasas aquí adentro, más que nada nadando, entrenando Y siempre es bueno contarle a la gente por qué, por qué el agua, por qué este deporte, por qué todo lo que haces Bueno, hola, mi nombre es Luciana, muchas gracias a ustedes por invitarme, por interesarse por mi historia de vida El agua, por qué el agua, en realidad siempre digo que empecé por obligación Y en algún punto creo que todos lo tendríamos que hacer, después podemos ampliar ese tema Pero todos deberíamos, más viviendo en un lugar como este, que tenemos el río, tenemos el mar y tenemos muchas piletas Aprender a manejarnos, perder el miedo, no hace falta ser un nadador olímpico ni mundial Simplemente perderle el miedo al agua, conservando siempre el respeto y aprender a manejarse porque es un medio peligroso Y por eso empecé a nadar, la verdad, mis viejos, a mí y a mi hermano nos pusieron como esa condición Tienen que aprender a nadar, después pueden hacer el deporte que quieran, la actividad que quieran Primero saber nadar y bueno, ambos seguimos nadando, él cuando cumplió los 18 dejó de nadar Y yo un poco seguí en ese camino, cuando me fui a estudiar dejé de nadar igualmente O lo hice más esporádicamente, siempre cuando tenía finales dejaba, después volvía y así Pero bueno, competí desde mis 8 a mis 18 años, natación de pileta Representando al Club Villa Congreso de acá de la ciudad En su momento, bueno, toda esa carrera, esos 10 años fueron con Omar Quesada Y bueno, después de que volví a estudiar, un poco por medio que la pandemia me trajo acá Todavía no había terminado, pero volví acá como muchos de los que nos fuimos afuera Y cuando me recibí, soy licenciada de nutrición, cuando me recibí de nutricionista Me quedó ahí como una, no sé, quería hacer algo Personalmente sentía que siempre hacía cosas que tenían más que ver con la Más allá de mi carrera deportiva, cuando estudiaba o trabajaba Como que tenía más que ver con la parte justamente de estudiar Y quería hacer algo que me lleve más a, que me saque como el miedo a hacer Esa es mi, literalmente empecé por eso la carrera de guardavidas Y bueno, ya la conocía la formación de Carmen de Patagones Porque pasó mi prima por ahí Y sabía que era una formación muy completa Y que también tenía muchos conocidos que habían viajado a trabajar afuera A Brasil, a Portugal, a España Un montón de lugares con esa misma formación Y me interesó por esas dos razones Y cuando estaba ahí, transitando la escuela Javi Nieva, que es el director, que también creo que pasó por este lugar Me invitó a competir a un torneo Que justamente fue hace dos años Que es el torneo que voy a ir ahora Que es el Argentino Indoor de salvamento deportivo Que se hace en el Parque Olímpico Y ese fue mi primer torneo de salvamento También conocía el deporte Porque mi prima fue representante también De la selección argentina en Holanda 2016 En el Mundial Así que, nada, sabía de qué se trataba Un poco por arriba Más que nada tenía idea de la rama outdoor Porque ella también hacía tabla y eso Entonces estaba más enterada de eso No tanto de pileta Y bueno, fui a competir a ese torneo Y me fue bien Y ahí empezó todo Todo más profundizado No lo quiero quemar a mi entrenador Pero me dijo Te comiste a un par de la selección en él Y ahí me quedó como la chispa de la selección De ocupar ese lugar alguna vez Y bueno Empecé a competir La verdad es que me sorprendí Cuando empecé a competir en el outdoor En Rosario Que sería el argentino outdoor Que fue en 2023 Fue mi primer torneo así en río En este caso fue río Generalmente se hace en mar Pero ese fue en el río Y me sorprendí de los resultados De las sensaciones De estar compitiendo en el río En el bote, en la arena Y bueno, cuando tuve mi primer torneo en el mar Que fue el sudamericano de Brasil el año pasado Ya no sé ni cómo explicarlo Dije yo quiero hacer esto toda la vida ¿Y cuánto hay de la Luciana Nutricionista Dentro de esta formación? Dentro de la formación de la Escuela de Guardavidas Desde todo Del lado en sí De competir Mucho cuidado Soy muy autoexigente conmigo misma Pero bueno Creo que lo que tienen en común Las dos formaciones O las dos profesiones Y bueno El ejercer el deporte en sí Que de hecho es una de las razones Por las que yo me fui a estudiar nutrición O una de las cosas que me hizo pensar En esa carrera fue el deporte Tiene mucho que ver con el autocuidado Con la salud Con el estilo de vida Que son cosas que creo que Que siempre me acompañaron De alguna manera Más allá de las cosas Que uno hace en el día Que no todo tiene que ver con el deporte Ni no todo tiene que ver con Con comer plantas Como que Bueno Se relaciona con Con eso Con el estilo de vida Con Sí, con el autocuidado Y con hacer cosas para Para uno mismo Que le gusten Y que lo diviertan Y que le hagan bien De esa nena que vino por obligación A nadar Por una necesidad Bueno, vivo cerca del río Vivo en Viedma Que tiene mar, río Piletas Por todos lados A hoy Prácticamente mundialista ¿Qué pensás de todo eso? El camino Si vos me estás diciendo El año pasado fue la competencia A este año Menos de un año Meses Deben ser No llegamos al año Calculo ¿Qué hubo En ese click Que vos dijiste Bueno, mirá Tengo estos números Puedo hacer esto Puedo dar esto? Siempre cuando Cuando pienso En que me preguntan Sobre lo Si lo tenía pensado Si tenía el objetivo Quizá Es distinto Porque es otro deporte No es la natación Pero siempre me acuerdo De Ahora no No sé bien Creo que fue De Beijing 2008 Me tocó hacer En En La escuela En la primaria Un Se me cayó El DNI Un 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 trabajo Sobre Sobre los Juegos Olímpicos Y Y nada Cuando lo hice Lo Recuerdo Que Que le decía A mis maestras Que Que yo iba a ir A una Olimpiada Porque bueno Ahí estaba empezando A nadar Y Que se yo Tenía condiciones Y mi entrenador Siempre Me tiraba Buena onda Y mi familia También Así que Yo le decía Que iba a ir a una Olimpiada Obviamente Que todavía Falta Falta un montón Para que El deporte Que estamos haciendo Sea Sea olímpico Teóricamente En 2032 Va a ser un Va a ser deporte De exhibición olímpica Y quizá Para el siguiente ¿Cómo se veía ahí? ¿Se autorretiró? Sí Se autorretiró De verdad ¿Vos te ves ahí? ¿Cómo te ves ahí? ¿En qué faceta te ves ahí? Y la verdad es que no No lo pensé de esa forma Pero bueno Qué sé yo Salvando las distancias Que todavía falta para Incluso en distancia de tiempo Para llegar a ese lugar Nada Creo que es el Siempre lo digo Es el sueño De todo deportista Representar a la selección Argentina Y nada Más allá de que Inicialmente Siempre lo mío Fue la natación Y empecé por ahí Me encanta Que sea Que sea en este deporte Haberme podido poner La camiseta De la selección Argentina En este deporte Lo hice el año pasado En el sudamericano En Brasil Y bueno Esperemos que ahora En Australia Poder hacerlo de nuevo Y eso Es cumplir un sueño Y El sueño que tiene Cualquier deportista De hacer eso Y un compromiso Como hablábamos Antes de que se prenda La cámara Un compromiso Bien Autoexigente De Obligación A mundialista Y por qué no Olímpica Es un montón Pero Si uno lo piensa En un año Metimos mundial En En dos Cuatro Bueno en dos Bueno Se está maniéndome En un año Por eso Tiré un año Un año y medio Dos Como bien decías Queda mucho Quizás En un mañana Decimos bueno Estamos con Luciana Olímpica Por qué no Soñarlo Ojalá Ojalá Bien Pero bueno No me quiero auto No, no, no No, no No exigimos De lo que ya lo hago Bien Pero igual Hiciste una pausa Hoy cuando estaba diciendo Mundiales Como Algo queda dando vuelta Siempre Consultarte ¿Qué es el río Para vos? ¿Qué es la natación Para vos? La natación Es Mi medio Por decirlo de alguna forma Esto es una anécdota Que no tiene mucho sentido Capaz Pero las veces Que he tenido La oportunidad De subir montañas A pie Varias veces En el agotamiento Pensé ¿Por qué no puedo Subir nadando? Y eso me hizo Dar cuenta Que es Que nadar Es mi medio Es el lugar Donde Donde realmente Siento comodidad Y el río Aunque no parezca Es un Fue un hermoso desafío Porque yo A pesar de Venir a esta misma playa Desde que Tengo uso de razón Y que cuando era chiquita Era bastante más valiente Que lo que fui En el medio después En un momento Empecé a A tener miedo A tener respeto Demasiado respeto A las aguas abiertas Al río Al mar Y casi no nadaba O sea Me metía a refrescarme Pero no No nadaba Si nadaba Nadaba siempre Acompañada Y con Eso Cerca de alguien Que me diera seguridad Y cuando estaba Cursando la carrera De guardavías Dije Che yo no le puedo Tener este miedo Que me representa Realmente tanto miedo Y bueno Trabajé en eso Ese verano Entrené triatlón Con Con el Vasco Y bueno Hicimos mucho Aguas abiertas Y Sumado a la carrera De guardavías Y a tener el conocimiento De Que hay que hacer En cada caso Que Como uno puede Ayudar a otro Como puede Cuidarse a uno mismo En base a eso Fui como Como perdiéndole el miedo Y ahora la verdad Es que Me siento Es un medio En el que me siento segura Incluso en el mar Este año En las prácticas Nos metimos mar adentro Unos 500 metros Y me di cuenta Que Que era como El tilde Para decir Realmente le perdí El miedo a esto Puedo estar acá Me siento segura Incluso pude Ayudar a otros compañeros Que quizá no estaban En la misma situación Que la mía Y ahí dije Bueno Desafío cumplido Esto es lo mío Tengo que estar acá Me nombraste a Javi Me nombraste al profe De natación De 10 años En Villa Algún profe Algún técnico Que te haya marcado Que digas Esto La verdad me hizo el click Lo decías con Javi Con respecto a Che tenés Le pasaste el trapo A la selección Quizás tenés a alguien También que te haya marcado Bueno No No tuve Por el momento Tanto tiempo Entrenando con él Pero El Vasco Me parece un entrenador Que me Me impulsó mucho A sentir Que yo podía O sea Yo venía de la natación Más allá de que Ya había iniciado En el salvamento Había ido a algunos torneos Saber que puedo Andar en bici Que puedo correr Que puedo hacer Las tres cosas seguidas Fue muy importante Para mí Ese Creo que es algo Que me gustaría Volver a entrenar En algún momento Pero como ahora Tengo este compromiso Lo De la selección De salvamento Lo pospuse un poco Pero Pero me dio Esa Esa seguridad De decir Puedo hacer Todo esto Al mismo tiempo Y Y nada El equipo Que forma Como entrenadores Son todos Unos animales Y me parece Muy bueno En eso que hace Y en inspirarte Y tirarte para adelante Y bueno Actualmente También Una entrenadora En la que confío Mucho es En Lu Enríquez Ella me preparó En las pruebas Que me estaban Costando mucho De correr Y ahora estoy Entrenando La parte De natación Para ganar Fuerza, resistencia Y potencia Con ella Más allá De también El entrenamiento Que estoy haciendo Con los entrenadores De aguas Ella es como Alguien que Además Viene como Para sumar A todo este trabajo Y es una Entrenadora En la que confío Mucho Y también Me impulsa Mucho A confiar En lo que hago Bien A mí me mencionabas Esta playa Me dijiste Que venías De chiquita Y me voy a meter En un terreno Que quizás No sé Si me conviene Pero Ayer cuando hablamos Para hacer la grabación Me dijiste Que esta playa Tenía el nombre De tu abuelo ¿Qué significa Esta playa Para vos? Esta playa Significa Familia Para mí Porque es La playa A la que Venían mis abuelos Y es el lugar Que me unía Con mis primos Y que Me sigue uniendo De alguna manera Parece una pavada Pero no es casual Que entrenemos acá Que muchas veces Tuve la oportunidad De entrenar Con mi prima Flor Que es la que Mencionaba Que ella fue También representante Mundial En salvamento Con mi primo Santi También mi tía A veces venimos Con mi viejo También a regar Mi arbolito Que plantamos Ahí cerca De la playa De mi abuelo Cuando yo me recibí De nutrición Que fue una Una idea Un regalo De flor Ponerlo ahí Y es bastante Significativo Para mí Que haya estado Acá en este lugar Y eso Es un lugar Que tenemos Para compartir Como familia Con la familia De parte De mi papá Más que nada Y es Es eso Es familia Bien Con respecto Llegamos Y estabas Dialogando Con gente De Club Boulevard Que es Club Boulevard Para vos Que Como te sentís Con Club Boulevard Bueno Los Los Chicos de Club Boulevard Los profes No O sea No El lugar Nos da Una mano enorme En poder tener Los elementos De nuestro club Acá Y Nada Nos hacen sentir Parte también Poder entrenar acá Y Y tener nuestras cosas Y compartir Siempre Buena onda Y Y eso Poder ocupar ese espacio Que no es poca cosa Porque la verdad Es que es un espacio Chiquito Y nosotros tenemos Nuestros elementos Acá Y Y Nada ¿Qué le dirías A un niño Y una niña Que Como vos En aquel momento Te sentiste obligada ¿Qué le dirías Hoy en día Si tuvieses la oportunidad De decirle Che mirá Está la posibilidad De que nades Por ahí Yo digo La palabra obligada Ahora viéndolo Desde esta edad Me parece Una necesidad Un requerimiento Claro Que Que es eso Es una Una necesidad Y que El agua Tiene algo especial La verdad Es que no sé Bien Cómo explicarlo Pero Pero aprender A manejarse ahí Y a divertirse Estando dentro del agua Que Que un chico Un niño Una niña Pueda sentir eso Perderle el miedo Poder meterse al mar A jugar Al río Tener No sé Los que tienen la posibilidad De tener algún elemento Un juguete Una tabla O algo Para disfrutarlo En el mar Pero bueno Así sea en pileta Me parece Para Más que para Un niño Una niña Para alguien Que esté A cargo De ellos Que Que se tome en serio Esa responsabilidad De que Aprenda A nadar O a manejarse En el medio Me parece muy importante ¿Cuántas responsabilidades Y estando en el medio Como profe? La verdad es que Me gustaría En algún momento Poder Acompañar A personas Que están En el En el lugar En el que estoy ahora Porque Es muy importante El trabajo Que hace uno Como profesor O profesora Siempre Siempre pienso En ese vínculo En el que se forma Entre entrenador O entrenadora Y alumno Porque Es alguien Que Más allá De tener la teoría Para poder Mejorarte Como deportista Te tiene que ayudar Más allá de que Obviamente Hay otros profesionales Que trabajan de eso A ayudarte A que te intereses En tu alimentación A que te intereses En tu salud mental Orientarte En esos sentidos Para que puedas ser Mejor deportista Y mejor persona Y La verdad es que Me encantaría Por el momento Solo Voy por la nutrición Pero Pero bueno En algún momento No lo descarto La verdad Creo que Que es algo Que me gustaría hacer Bien Perfecto Queda pendiente Entonces Ya saben Profe En expectativa De objetivo Y después Y después preguntarte Ya para ir cerrando Que me definas En tres palabras El salomamiento deportivo Me estás matando Me estás matando Porque soy Muy voltera Para estas cosas Como que Como que Tiendo a Soy muy responsable Con el valor Que tiene la palabra Y me cuesta A veces Definir las cosas Tan sintéticamente Pero bueno Voy a volver A usar la palabra Desafío Porque fue Fue un desafío No empezar Porque empezar Fue medio Como de sopetón Pero si Seguir avanzando Es difícil Nadie lo hace En tres palabras No hace falta Que te autoxistas Bueno No, eso Eso significa Para mí Significa Autocuidado También Porque es En algún punto El deporte Que se formó Para que los guardavías Puedan No solamente Cuidar a la gente En el verano Sino Cuidar su Su cuerpo Y sus capacidades Durante el año Para llegar A la temporada De la mejor manera Y Piensa Eso Bien Cerramos con esa Y preguntarte A vos Cómo te definís En tres palabras ¿Quién es Luciana? Son re difíciles Tus preguntas Se me ocurrió La tercera palabra Para definir El salvamento Deportivo Que es entrega Tiene un poco Que ver también Con el trabajo El guardavidas No sé si tanto Con el salvamento Pero Pero es entrega Pero es entrega Porque es Un deporte Que es multidisciplinario Y hay que entrenar Como siempre digo Correr Nadar Tablear Remar Todo eso junto Y nada Hay que poner mucho de uno Para que Para que todas esas cosas Vayan saliendo ¿Y quién es Luciana? Luciana es Qué duda, ¿no? Sí Es difícil Cuando te preguntan ¿Quién es Luciana? Te pregunto yo ¿Quién es Luciana? Creo que Que soy una persona Que me comprometo Bastante con lo que hago Me cuesta Me cuesta mucho Hacer cosas Que no las voy a poder Hacer bien O que no voy a poder Dar Dar todo lo que tengo Para dar Por eso a veces Me Me cuesta tomar Decisiones En ciertas cosas Porque Quiero que salgan bien Eso No sé si es algo bueno O a veces sí A veces no Creo que Que soy una persona Muy comprensiva O empática Si se quiere Siempre Todo lo que Lo que Quiero para mí O lo que deseo Cosas buenas para mí Lo deseo Para las personas Que me rodean Sean Mis compañeros De equipo Mis Mi familia Mis amigos Y Y soy muy consciente De De las dificultades Que tenemos todos Entonces Intento serlo Más Comprensiva Con el otro Que no sabemos bien Lo que le está pasando Adentro Y eso Bueno Agradecerte Preguntarte Quizás Para cerrar Ya la última Ahora sí ¿Cómo ves a Vietma Hoy en día Con el deporte Con el salvamento deportivo A través de la carrera Que se realiza en Patagones A través de la natación Que hay Como ves Todo ese mundo Que quizás para muchos Es extraño Yo creo que está Todo el tiempo En crecimiento El salvamento deportivo Si bien Yo soy bastante nueva Ahora Los torneos Sobre todo Los que son en el verano Porque Bueno Son por ahí Donde más gente Entrena el deporte Porque es acá Al aire libre Estamos yendo Llevando un equipo De 45 personas No por nada Aguas Es el equipo más grande Digamos En cantidad de personas De Argentina Y eso está En constante crecimiento El trabajo Que se hace Sobre todo Desde Bueno Aguas tiene El proyecto De los mini guardavidas Entonces El hecho De que puedan empezar Desde chicos A hacer eso Que sea tan inclusivo En el sentido De El otro día Lo charlábamos De que Hay categorías Máster O sea Se puede competir Desde los 8 años Hasta los 90 Entonces Nada Eso hace que Que el deporte Se desarrolle Y que la gente Se acerque a hacerlo Y es importante Que la gente Sepa que puede hacerlo Eso me parece Algo muy lindo Del deporte Y de la natación Lo mismo Hay cada vez más piletas Hay muchos profes Que ahora Tenemos el instituto Tenemos la tecnicatura Entonces Hay constantemente Desarrollo De profesionales En el deporte Y hay algunos Que eligen orientarse En la natación Y ahí también Se están abriendo Piles nuevas Y eso hace Que vaya creciendo La natación Y también Las movidas De aguas abiertas O de aguas frías Eso Hace que Que siga Constantemente En desarrollo Y me parece Que lo Lo lindo Que tiene Cualquier deporte Más allá De que Este es el que Va a tener Siempre Lugar en mi corazón Es lo que Tenga que ver Con la natación Y con el agua Cualquier deporte Me parece Que lo lindo Que tiene Es La La seguridad Por decirlo De una forma Que le da a uno De que De sus capacidades Y de todo lo que puede hacer Yo puedo correr 10 kilómetros Puedo correr 21 Puedo Tirar una pelota Por 60 minutos Seguidos O sea La confianza Que va generando Y como uno Construye Su Su personalidad Y sus sueños En base A un deporte O una actividad Que le gusta Así sea Escalar montañas O el caminar Lo que te guste hacer Me parece Que eso es Lo que más Me atrae Siempre del deporte Y eso Bueno Te agradezco Sabemos que Seguís entrenando No importa Cuando vean esto Vas a estar entrenando Lo decías vos Autoexigente Deportista Mundialista Nutricionista Un poco de lo que es Luciana ¿No? Sí Muchosista Pero Bien Felicitarte por la carrera Hasta ahora Nos veremos seguramente Después En alguna otra ocasión Cuando Todo esto pase Seguramente en septiembre Y agosto-septiembre ¿No? Sí Es El mundial Es desde el 20 de agosto Hasta el 8 de septiembre Nuestro O sea El mundial de selecciones Porque son como Tres mundiales Que se hacen al mismo tiempo El mundial de selecciones Es del 27 al 1 Del 27 de agosto Al 1 de septiembre Es cuando vamos a estar Compitiendo nosotros Y sí Muchas gracias Por el espacio Por todas las veces Que nos invitan A diferentes notas O a Poder difundir Lo que estamos haciendo Gracias a todos Hasta luego Música 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 Música